vamos a resolver un último ejemplo de problemas de valores propios vean que aquí la ecuación diferencial otra vez es la misma por lo cual podemos saltar directamente ya a que la solución de la ecuación diferencial homogénea es c1 por coseno de la raíz de lambda por x más c2 seno de la raíz de lambda por x ahora vean la condición de frontera esta primera que está aquí ¿cómo la vamos a leer? el lado izquierdo me dice vas a evaluar a y en menos l ¿pero qué es y? y es toda esta parte que estoy encerrando y como me pide que la evalúe en menos l quiere decir que las equ las voy a cambiar por menos l vamos a hacerlo primero y quedaría c1 coseno de la raíz de lambda y en lugar de x voy a agregar menos l más c2 seno de la raíz de lambda pero otra vez en lugar de x que voy a agregar menos l ¿y todo esto con qué va a estar igualado? bueno, observamos que con y evaluada en l es decir, esta misma expresión pero en lugar de x voy a agregar a l y eso quedaría como c1 coseno de la raíz de lambda y en lugar de x coloco l más c2 seno de la raíz de lambda y todo esto aquí con x quedaría una l ahora vean, voy a aplicar las propiedades de las funciones pares o impares y recuerden que como el seno era una función impar quiere decir que el seno de menos teta se puede escribir como menos seno de teta como el coseno es par quiere decir que el coseno de menos teta se puede escribir simplemente como coseno de teta por lo cual en esta parte puedo prescindir del signo y solo dejar c1 coseno de la raíz de lambda por l y en la siguiente parte puedo extraer el signo y colocar como menos c2 seno de la raíz de lambda por l ya prescindiendo del signo, quedaría así y en otra parte quedaría c1 coseno de la raíz de lambda por l más c2 seno de la raíz de lambda por l de esta manera y si ustedes lo notan en esta parte al trasladar por ejemplo estos elementos que están aquí al lado derecho quedaría de esta forma c1 pero aquí c2 de este lado va a ser positivo así que se va a sumar con este c2 y quedaría 2c2 seno de la raíz de lambda por l y de esta parte cuando este elemento se traslade al otro elemento este se va a volver negativo y por lo tanto con este elemento que es positivo se va a volver cero por lo tanto todo esto va a quedar igualado con cero si yo divido entre dos ambos lados de esta ecuación quedaría c2 seno de la raíz de lambda esto es igual a cero por lo cual dejo pendiente esa ecuación y voy a utilizar la otra condición de frontera vean que a diferencia de los ejemplos anteriores en este momento no tenemos la conclusión anterior de que ya sea que c1 o c2 fuera igual a cero como no pasó esto en esta ocasión quiere decir que toda la solución general se va a conservar para aplicarla a otra condición de frontera sin embargo la otra condición de frontera exige la derivada porque vean es y' y' así que vamos a derivar esta parte y quedaría que y' va a ser igual a menos raíz de lambda por c1 por el seno de la raíz de lambda por x y la siguiente parte quedaría más raíz de lambda por c2 coseno de la raíz de lambda por x esta sería su derivada que también se puede escribir como y' es igual a la raíz de lambda que multiplica menos c1 seno de la raíz de lambda por x más c2 coseno de la raíz de lambda por x vean que lo único que hice fue factorizar en sí que entonces esta condición de frontera me pide que yo primero evalúe a la derivada en menos l y esto quedaría de la siguiente manera raíz de lambda menos c1 seno de la raíz de lambda todo esto multiplicado por menos l y luego quedaría más c2 coseno de raíz de lambda por menos l de esta manera y lo voy a igualar con la derivada pero ahora evaluada en l positivo si esto va a quedar igual a tener raíz de lambda que multiplica menos c1 del seno de la raíz de lambda por l más c2 coseno de la raíz de lambda por l de esta forma todo esto quedaría igualado con esta parte vean ustedes que yo puedo dividir entre la raíz de lambda en ambos lados para que estos ya no me estorben y se vuelvan unidades y aplicando otra vez las propiedades de funciones pares o impares este primer término en menos puedo extraerlo y dejarlo como c1 positivo seno de la raíz de lambda por l más c2 puedo prescindir aquí del signo quedaría coseno de la raíz de lambda por l todo esto quedaría igual a menos c1 seno de la raíz de lambda por l y esta parte quedaría como más c2 coseno de la raíz de lambda por l de esta manera noten ustedes que por decirlo este elemento con este elemento que está aquí se va a volver cero ahora el otro término cuando pase al lado izquierdo lo que obtendríamos sería la siguiente manera o sea este va a pasar aquí como digamos positivo y se va a sumar con este y va a quedar 2c1 seno de la raíz de lambda por l igual a cero y si yo divido entre dos a ambos lados obtendría que c1 por seno de la raíz de lambda por l va a ser igual a cero de esta manera entonces veamos que las únicas formas para que esto se vuelva a cero es que c1 y c2 sean igual a cero porque cero por esta cantidad cero y cero por esta cantidad cero pero a mí no me interesan los valores de estos elementos me interesa conocer los valores de la raíz de lambda la pregunta sería ¿qué valor debe adquirir raíz de lambda para que sustituirse en estas dos ecuaciones con cantidad de c1 y c2 diferentes de cero es la igualdad se satisfaga? ese valor de la raíz de lambda va a ser n pi sobre l porque recuerden que decíamos que el seno de n pi era igual a cero siempre que n fuera igual a 1, 2, 3, etc. pero a mí no me interesa el valor de raíz de lambda yo realmente quería el valor de lambda y para obtenerlo le vamos al cuadrado a ambos lados y quedaría n cuadrada por pi cuadrada sobre l cuadrada de esa manera y esto era válido para valores de n 1, 2, 3, 4, etc. con ese patrón esto me está dando a entender que voy a tener dos funciones propias asociadas para este valor propio bueno, dos formas de solución la primera, vamos a llamarla y1n va a ser igual vean, en nuestra solución general se conservaron tanto coseno y seno por lo cual quedaría la primera como coseno de la raíz de lambda que es n pi sobre l por x y la otra va a ser y2n para hacer una distinción entre ellas por la otra le va a corresponder el seno sería seno de n pi sobre l por x ahí están, para estos valores propios tenemos estas funciones propias asociadas y nuestros resultados estarían en el teorema marcado con el número 6 vean, tenemos los valores propios que tienen positivos aquí y sus funciones propias asociadas que serían esta parte ahora, como habíamos mencionado en el teorema 1 un valor propio adicional era lambda igual a 0 con función propia asociada y es sub 0 igual a 1 y con esto concluiríamos el estudio de los problemas de valores propios en los siguientes videos vamos a explicar para qué quería todo esto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!